Con tu pueblo intero se ilumina enero con una divina pastora primorosa Ir a clases no, la mayoría de los educadores no estamos de acuerdo con ir a las aulas Pero también hacemos un llamado a los padres representantes que comprendan esta situación y que se sumen a esta lucha ¿Cómo se suma que hace un muchacho en la casa? ¿Cómo se suma que hace un muchacho en la casa? No hay quien lo atienda y además de aquellas escuelas que todavía alimentan Por ahí me están escribiendo de una escuela en Yaritagua que le robaron toda la comida Además de aquellas escuelas que ya no tienen comida, que se pierden, que la roban Tienes razón en eso, pero ¿qué hace el muchacho en la casa? Bueno, eso tiene los padres, ¿no? No piense que la escuela es una guardería Bueno, el padre y representante es responsable en la casa de su hijo Nosotros estamos luchando por esos muchachos, por nuestros estudiantes Por cierto, que hablando de la situación no es nada más en Venezuela Por ejemplo, en Los Ángeles, en los Estados Unidos, hay una huelga Una huelga que no ha dado hace 30 años ¿Y cuáles son las revistas que están pidiendo los colegas de los Estados Unidos? Incremento en los pagos, incremento en sus bonificaciones No, no, yo estaba leyendo y parece que están pidiendo lo mismo que los venezolanos Estamos pidiendo lo mismo Exactamente las evistas que hay en Los Ángeles, en el estado de California El paso es que ya la educación es sectorizada, es estadal Pero le están pidiendo aumento, mejor el sueldo O sea, igualito, no se crean que el cambio... Eh, pero ya va No es que nos vamos a agarrar de ahí para decir que la educación en Estados Unidos es mala No, 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 para nada Tampoco la educación en Venezuela es mala Tampoco es mala Tampoco es mala Lo que pasa es que no podemos decir también que no podemos caer en el discurso Que la educación en Venezuela no sirve No, no, no Esos discursos de extremistas tampoco Simple y llanamente ha decaído el nivel, sí, es cierto ¿Cuántos se han ido? ¿Porcentaje de la diáspora ha afectado a los maestros? Mira, eh, a nivel universitario, te voy a citar un caso Yo concursé en el pedagógico de Barquisimete en noviembre de 2014 Entramos 95 profesionales Eh, por concurso de oposición Se han ido casi 35 profesores También de los obreros y administrativos que se han ido Por ley tengo que tener 5 secciones Tengo 2 Porque las otras 3 secciones no salen ¿Con qué estudiante? No salen por estudiantes, no salen por profesores Por los estudiantes Figurete tú que tengo secciones que antes cuando yo estudiaba Y cuando empecé a dar clases como contratado en la época Tenía, eh, las secciones eran de 25 a 30 Y había en la mañana, en la tarde y en la noche Estamos a ver el pedagógico de Barquisimeto Y todavía había necesidad para ampliar las secciones para no escupos Hoy en día, el nocturno eliminado La tarde, próximos a eliminarse Y en la mañana, muy, muy poca afluencia ¿Para qué era el área de posgrado en la UPEL? Estaban pidiendo a la gente que se inscribiera No había, eran dos personas más que se inscribieran Sí, y hay unos posgrados que se hacen, lamentablemente, las maestrías que se están La maestría en preescolar, que no recuerdo el nombre exactamente Sí, en educación inicial En educación inicial, este, no había quien la excursara Sí, esa es otra cosa, bueno Aprender a las personas que se han ido El incentivo, y tampoco, no hay recursos El educador no tiene para pagar un estudio de maestría Estudios de doctorado Porque nosotros en la universidad Por actas convenios Tenemos, tanto la maestría como el doctorado Dentro de la misma universidad La escolaridad totalmente gratuita Ah, pero es que eso va más allá ¿Y los libros? Ah, los textos, las investigaciones Y los colaterales para financiar el posgrado No tenemos, que no hay ni siquiera para comer En mente para hacer estudios de posgrado y doctorado El proceso de formación académica del profesional de Venezuela También está en mengua por eso mismo Por falta de recursos Y también suele pasar al estudiante Que está en la primaria, que está en el bachillerato Porque si bien es cierto que la educación en Venezuela Es totalmente gratuita O sea, es la escolaridad que es gratuita Porque ese muchacho necesita pagar un pasaje Ese muchacho come A pesar de que hay un pasaje Pero también el cene en su casa El desayuno Ese muchacho necesita comprar su lápiz Su material Porque esa política del Estado De los útiles que se le dan No le llega a todo No, y llega con retraso Exactamente Hubo un sector aquí de la carusieña Le está llegando ahorita en enero O sea, los útiles y los uniformes Ahí entonces ¿Qué es lo que está pasando? Y en muchas escuelas y liceos El pasaje O no llega Funciona a media Pero también hay una cosa Y hay un llamado también a la zona educativa Hay muchos liceos de barquisimeto Donde la corrupción en el par es sumamente grande Atención a las directoras A las madres procesadoras O no estoy metiendo en el mosaico a todo el mundo Pero hay liceos donde extrañamente Litros de aceite Kilos de arroz Y harina Se pierde Y los muchachos No están comiendo ¿Y qué está pasando Con las contadorías Y con las supervisiones En la zona educativa? ¿Acaso son únicas Exclusivamente Para ir a un liceo Cuando el docente Va a una concentración? ¿Qué está pasando? Hay un problema grave Envían a supervisores Cuando hay concentraciones Sí, envían a supervisores Cuando hay concentraciones Para ver quién asistió O quién no Entonces eso es acoso laboral Penado por la ley orgánica del trabajo No hay respeto A nuestra contratación colectiva No hay respeto A la ley orgánica de educación Entonces ¿Qué es lo que está pasando? Por eso es la lucha ¿Y cuál es el plan de acción? Porque no es hablar por hablar ¿Y cuál es la propuesta En lo concreto? Nosotros estamos haciendo una propuesta De que producto De que Primero Aulas vacías Y la propuesta De este tanto educador Estadal Nacional Y universitario Junto con padres Y representantes O una gran asamblea De trabajadores De la educación Con que vayan delegados Por centros educativos Con mandatos revocables Y que esos delegados Coloquen sus propuestas En el plan de acción Y plan de lucha Que vamos a tener Esa es una propuesta Entonces Que salga de las bases Y exigirle A esa dirigencia sindical Que respete El planteamiento De las bases Así como por ejemplo Se formó Citel Que es la coalición Intersectoral de Trabajadores Del Estado Lara Donde acumula el sector salud El sector corporeal El sector cementero Bueno llamamos A la dirigencia Que está en Citel De la cual Gerardo fue excluido Fue excluido de Citel ¿Por qué? Bueno El día que estábamos El organigrama de Citel Donde estaban Colegas de dos sindicatos ¿Qué es Citel? Para explicar a la audiencia Citel es la coalición Intersectoral de Trabajadores Del Estado Lara Que se fundó En el contexto De las marchas Y las luchas El año pasado Ahí está Apropel Donde soy agremiado Está el sindicato El sindicato de Cemento El sindicato de la Construcción El sector salud Tanto de obreros Administrativos Y los médicos El colegio de médicos Como el doctor René Rivas Ahí estoy Y por el hecho De no ser De no tener Un puesto En un sindicato En una federación Me dijeron Usted no puede estar aquí Yo les digo Yo no Para la lucha Yo no tengo que tener Un puesto burocrático De elección Y me parece incongruente Una política burocrática Excluyente Lo que hizo Citel Bueno Ustedes son blancos Y se entienden Voy a la mensajería de texto Buenos días hermano Pregúntale a tu invitado ¿Cuántas horas trabaja al día? ¿Cuántas horas trabajo al día? Mire yo trabajo bastante Yo investigo Y también atiendo Atiendo mi negocio Y también estoy en la lucha En cuando estoy luchando En la calle Por mis colegas Estoy trabajando El trabajo se hace en la calle Y en la casa también se hace Buen día Para felicitar al entrevistado Por perjudicar a los docentes O a los disentes Bueno no entiendo No sé si se equivocó Vamos a suponer que es docente Lo que dijo Para perjudicar Sí Bueno no comprendo lo que dice No estamos El único Quienes perjudican A los profesionales de docencia Es el gobierno nacional Y los esquiroles Amén de los burocratas sindicatos Esos son los que perjudican Vea cuánto gana un docente Vea Que si usted se queda en la escuela Que se queda en la casa Esto va a ser peor Y el 2019 Vino arremetida Con todo este problema Que hay de la crisis económica Vamos a luchar ¿Cuál es su propuesta? En pro De las reivindicaciones sociales No tan solo del docente Sino para resolver La crisis económica Buenos días Gerardo Para denunciar Las Y que cocineras Se roban la comida En la escuela De sector Tiamas de Yaritagua Y de Anonillo sin comida Eso es lo que está pasando Aquí en el plantel No hay supervisión En la directora Bien, gracias Eso está pasando En la mayoría de los liceos Gerardo Lamentablemente la corrupción Se apoderó de los liceos Y con Se hacen de la vista gorda En la zona educativa Bueno Sigo más mensajes Este es otro mensaje de texto Termina en 3.11 Eso es cierto El PAE se lo roban Los directores de la escuela En conjunto con los consejos comunales Investigen por favor El consejo comunal De la Piedad Norte Sigue mensaje de texto El docente Es una persona de esperanza Y este invitado Dice todas las cosas pesimistas No Cosas pesimistas no Realistas Aquí no podemos vivir En un mundo de fantasía Tenemos que ser concretos Tenemos que ser reales El docente es el formador El formador del presente Y del futuro Y la educación es la base De un todo Pero estamos hablando Concretamente De nuestras reivindicaciones sociales No podemos Disculpa No podemos estar En un mundo de fantasía A hablar cosas que no son Me disculpa Con todo respeto Buenos días El invitado Tiene donde ubicarlo Para ayudarlo A revocar a todos Los sindicalistas Que sesionan En el estado Lara Cómo no Está perfecto Me puedo ubicar En las instalaciones Del pedagógico Barquisimeto Sector oeste Cubículo Dos, 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 cuatro, doce, cuatro, dos, siete Uno hace la lucha bueno, sigo acá dicente igual alumno, disculpe a la persona a los disentes que no escuché bien bueno, voy a mensaje otra vez voy a decirlo, ubico porque el tema de los disentes es que a veces la gente se le chispotea la mensaje de texto y puede ser docente claro, no, no estamos perjudicando a los estudiantes en ningún momento imagínense un llamado a los padres representantes que se unan a la lucha porque muchos estudiantes que van a la aula de clase sin comer eso les parece bien es culpa del docente es culpa del padre representante muchos estudiantes que van con los zapatos rotos así como el nombre de la marcha que tenemos mañana muchos estudiantes estudiantes, me he tocado estudiantes del pedagogo que me dicen profesor, hoy no pude venir o al siguiente día, o llegué tarde porque tengo que irme a pie, no he comido nada eso se justifica eso es perjudicar al estudiante entonces el estudiante también tiene que comprender que su profesor está en un momento crítico y no solo un profesor la sociedad venezolana en su conjunto última pregunta, para cerrar ¿qué soluciona esto? ¿qué soluciona esto? primero, un cambio de gobierno y que ese cambio de gobierno se soluciona producto de los movimientos de las masas el movimiento de la clase trabajadora que debe hacer presión ¿liderada por quién? por la misma base la misma clase trabajadora no pensemos en Mesías que tiene que ver un líder que se echa yo estoy pensando en Mesías yo estoy pensando que entonces usted está en contra de toda la dirigencia opositora está en contra de los sindicatos o sea, usted no lo ha apretado por los machos guapados no, los machos guapos los guapos y armados son ustedes nada no, armados no el colectivo está en contra de eso mire, nosotros no podemos tolerar por ejemplo la derecha tradicional como Juan Guaidó por ejemplo o María Corina Machado por si te das dos ejemplos tampoco podemos tolerar ¿entra en contra de Guaidó y María Corina? por supuesto ¿por qué? porque sus políticas son para cambiar de gobierno para retornar a las políticas de acción democrática y de COPEI y darle todo a la burguesía como este mismo gobierno lo está haciendo entonces no hay luz no, si hay luz si hay luz porque necesariamente tiene que ser un maniqueísmo de que es una cosa o es la otra o es azul o es blanco o es negro la vida no es así la política no es así funciona como el resultado de un electrocardiograma esa es la parte es dinámica es contradictorio eso es dialéctico hermano nosotros no podemos en ningún momento pero mientras estamos en dialéctica la gente está muriendo de hambre si, está muriendo de hambre y por eso mismo es la lucha la lucha es por la supervivencia esa es la lucha pero el gobierno un gobierno que se instale María Corina Machado en el poder esa es la solución o cualquier cosa esa es la solución que no sea el presidente Maduro no no estamos no estamos a favor de eso si Maduro cambia la estrategia ¿siguen con Maduro? no estrategia en relación a qué esa pregunta es muy a la economía pues estamos en un tema de la economía o sea si él dice se hace una mezcolanza si cambia la receta económica ¿lo apoyan? no es que Maduro primero no va a cambiar esa receta económica nosotros no puede estar por supuesto negado nos dije si la cambia si él si ayer hubiese hecho una medida completamente diferente ¿lo apoyarían? si serían medidas en pro de la clase trabajadora apoyamos esas medidas pero todas las medidas que se ha colocado el presidente Maduro han sido en contra de la clase trabajadora y por eso no lo apoyamos bueno gracias a Dalia Armando Álvarez nosotros terminamos nuestro programa por el día de hoy mañana nuevamente 7 y 30 minutos de la mañana en más de Buenos Días chau chau